¡Los chocanitos! ¡Ah, ahí está! ¡Sí! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Simón, ¿ya tenés tus clavos? Sí, sí. ¿Qué quedará? No, si me quedan, no tengo el pichicón. Adiós. Yo tengo los cordones cortitos porque hay que soltarlos, luego nos vamos a tomar marrayas. Y hay que soltarlos, luego con sus mamarrayas y luego... ¡Mamá! ¡Dale, pato! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dale, patito! ¡Mamá, paulo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos, Paquitos! ¡Pato! ¡Dale, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vale, dale! ¡Ya te quedas ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo!